Cuando desperté Late el corazón, late hoy por dos Y si canto yo, canto para ti Que mi vida entera, toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu vuelta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi herén Mi eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser Agua de este río que yo beberé Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Je te amo Je te amo Je te amo Je te amo Bueno, guarda Este es su pequeño No como Nunca Dice que me fijo en nada Así que bueno hice este video para decirte que te quiero, que estoy feliz de estar acá como hoy Y me van a hacer bullying por esto, pero no me importa Y nada, que te quiero y la verdad que el tiempo que venimos pasando es uno de los mejores que pasé en mi vida Y que espero que sigamos así y sigamos por mucho más Y nada, que te amo y nada más que eso Y bueno espero que te hayas gustado el video porque la verdad que me costó mucho hacerlo Así que nada, nos vamos gordita Te amo Que no se rinde Que no se rinde Que no se rinde Que no se rinde